¡Lo sentimos! El número que has marcado no está disponible. Llámame, por favor, llámame, porque esta soledad a mí me está matando. Llámame, por favor, llámame, por todos lados yo te ando buscando. Y dejaré donde tú estés, porque no puedo sacarte de mi mente. Y llegaré donde tú estés, porque no quiero que de mí tú te ausentes. Y yo sé que fallé y no fue mi intención, pero que te he amado te lo digo de corazón. Por eso te busco para pedirte perdón, te prometo no fallarte, esa es mi intención. Dame una revancha, ah, volvamos a la cancha, ah, que si vuelvo a fallar me borras como si fuera una mancha. Solo atrévete, no tengas miedo, ya no quiero beber, ya no quiero sufrir. Volvamos de nuevo, olvida el pasado y deja tu ego, miremonos luego y resolvemos este problema que me tiene por suelo. Dame una señal, ah, pa' poder hablar, ah, quiero que mi vida se vuelva a lo normal. Y llegaré donde tú estés, porque no puedo sacarte de mi mente. Y llegaré donde tú estés, porque no quiero que de mí tú te ausentes. Y ya no sé qué hacer con esta soledad, que me está matando, que no puedo resolver. Si salgo a la calle, si salgo a correr, ya no vas conmigo, ya no sé qué hacer. Cuando llego a casa, casa, me hace mucha falta, falta. Ya nadie me espera, ya nadie me abraza. Todos los recuerdos se me vienen a mi mente, aquellos besitos que me dabas en la frente. Aquella relación que se miraba tan decente, pero todo lo arruinó, aquel error que no se borra de tu mente. Llámame, por favor, llámame, porque esta soledad a mí me está matando. Llámame, por favor, llámame, por todos lados yo te ando buscando. Y llegaré donde tú estés, porque no puedo sacarte de mi mente. Y llegaré donde tú estés, porque no quiero que de mí tú te ausentes. Algunas veces, el desamor es una lección, y lo mejor que podemos hacer, es aprender de ella. Te lo dice Gerson Reyes. Daffy, Ray to the music. Te lo dice Gerson Reyes, como es, como es. Gerson Reyes, como es.